de las seis mesas redondas. Cerca de una treintena de personas han participado en el seminario Discapacidad y Educación, Situación Actual y Retos Futuros, con el que se abre la vigésimo séptima edición de cursos de verano de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus de Albacete. En este curso se ha debatido la situación actual y futura del binomio Discapacidad y Educación, con la puesta en marcha de un total de seis mesas redondas y la proyección de la película El milagro de Ana Sullivan. El vicerector de Transferencia y Relaciones con Empresas, Pedro Carrión, ha sido el encargado de inaugurar este seminario dirigido por la profesora de la UCLM, Juana Morcillo.